Buenos días, soy un agricultor de aquí de la zona de la Alquián y voy a explicar un poco el funcionamiento del carro percha baja que fabrica carretilla mate. Consta de dos peldaños, de dos pisas, por si acaso pues se puede utilizar como yo lo tengo aquí en una percha un poco más baja o para emparrillar o ajo, para sustituir lo que es la caja de toda la vida. Tiene un peldaño que es muy cómodo para la subida al carro, y también para bajar siempre hacia atrás. Porque si bajamos hacia delante, corremos el riesgo de desbocarnos y que el carro empine siempre hacia atrás. El carro tiene un peldaño de 60 centímetros que para emparrillar ajo va perfectamente y este que es un suplemento más alto por si acaso quieres tener pecha, cuello firme, como le llamamos nosotros, que ya está un poquito más alto, para sustituir lo que es la percha alta y el carro grande, el andamio grande. Bueno, voy a hacer una pequeña demostración. Bueno, como podéis ver, por sus dimensiones, donde entra un carro de recolección, entra perfectamente. En sitio extraño, muy manejero, cualquier persona lo puede colocar para poder trabajar perfectamente, muy manejero, un carro que tiene bastante estabilidad porque no tiene mucha altura. Esto que estoy haciendo yo, no lo recomiendo. Siempre hacia atrás, porque así el carro nunca va a tener el riesgo de abocarse apagando. Se acercamos y vamos a proceder, pues, para movernos por aquí, utilicemos el mismo alambre de los tomates. Como observáis, en los invernaderos que están en todos los hierros, las líneas de hierro, pues, perfectamente nos apoyamos, nos tomamos impulso con esta, y si están más separados, en estructuras mucho más antiguas, que suelen estar a 4 metros, podemos utilizar completamente el alambre donde amarramos los tomates o, en su caso, en otra nave que tengo un poco más allá, lo que he hecho es tirar un alambre de 2 milímetros en el centro y sobre ese alambre, lo utilizo de apoyo, sobre ese alambre, nos cogemos y vamos desplazándonos con el carro. Como habéis visto, va muy bien, es una forma muy cómoda de sustituir lo que es la caja y el trabajador no tiene que estar siempre para cada mata, sube, sube, baja, sube, baja y como veis, muy manejero, muy como tú. Bueno, espero que os haya gustado y que os sirva de algo. Un saludo. Un saludo.